Hola a todos, todas, todes, mi nombre es Sandra Milena González Palacios, soy una mujer negra nacida en Bogotá. Mis padres son del Chocó, mi mamá es del Alto Baudó y mi papá es de Munguido, bueno, lugares que no conozco mucho, pero bueno, esa es mi procedencia. Soy licenciada en Ciencias Sociales, soy integrante de la colectiva Matamba, Acción Afrodiaspórica, de la colectiva Mujeres Negras Transando Libertades y nada, soy madre de un niño de 12 años aquí en Estife, en Carabal y González.